Hola, hola mi querido Virgo y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura para final del mes de mayo, vamos a ver cómo van a estar esas energías, recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene y puede que no. Lo que no te resuene es simplemente pues déjalo ir al universo. Ahora, como siempre te digo, si te gusta y te resuena, pues entonces le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Adiós, recuerda que si eres nuevo o nueva en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu solo un ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido si te gusta el video y no te quieres perder el próximo. Todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa la campanita para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos. Además, si no te llegaran las notificaciones, no te preocupes, entra en mi canal de YouTube todos los sábados después de las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción semanal. Así que sin más, mi querido Virgo, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver cuáles son los mensajes que tengo para ti a través del oráculo que quieren tus ángeles y guías que sepas en estos momentos. Ok, primer mensaje para ti, mi querido Virgo, te dice, Virgo, la suerte aparecerá a los que están preparados, es hora de una nueva dirección para ti. Tú decides cómo crear tu vida, ok, espero Virgo que estés más que listo para ese cambio. Tenemos un, y tienes acá, tienes la energía de la rueda de la fortuna, ok, tienes acá un segundo mensaje que te dice, fuego, decisiones intuitivas tienen efectos duraderos, Virgo, movimientos y resultados. Dice, movimientos y resultados positivos se pueden conseguir rápidamente y de forma inesperada. Guau, excelente mensaje. Tienes un tercer mensaje que te dice, el fiel seguidor con determinación, paciencia y sentido común, ok. Tienes que tener determinación, paciencia y sentido común. Así que ahí tienes, mi querido Virgo, excelente tus mensajes. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Ángeles del amor, mensaje para Virgo. Ok, nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver cuáles son tus mensajes, Virgo. Ok. Virgo, primer mensaje para ti de los ángeles del amor, te dicen que deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía, ok. Virgo, puede ser que estés en una relación nueva, pero todavía tienes en la mente a esta persona, o sale a relucir esta persona, o quizás has tratado de sacar a alguien de tu cabeza, pero aún sigue ahí. Es el momento, este es el momento para ti totalmente de liberarte. Deja que salga esta persona de tu vida, deja que salga de tu mente, para que tú puedas llegar a donde tú quieres estar. Y fíjate que aquí tienes otro mensaje que te dice, Virgo, libérese. Es hora de retomar el control de su vida. Puedo sentir aquí muy fuertemente, Virgo, que podrías estar, podrías estar, fíjate, podríamos tener un Virgo soltera, soltero, podríamos tener a alguien que todavía tiene a alguien latente y no se está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Podrías tener también a alguien de tu pasado, alguien que, ese tipo de persona que siempre te llama, o que siempre te manda un mensajito, como recordándote, estoy aquí. O sea, tienes que liberarte de esas, ese tipo de relaciones difíciles y tóxicas, porque llegan a ser tóxicas, porque son personas que te manipulan de alguna manera. Tienes un tercer mensaje que te habla de romanticismo. Dice, Virgo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Virgo, estás en una relación de pareja, pues estás en esa relación de pareja, es el momento de sacarte tu cabecita, todas esas inseguridades y estar pensando que te va a pasar lo mismo con esta nueva persona que con la persona que dejaste atrás. Así que no estés comparando, no hagas comparaciones. Simplemente dedícale tu mejor tiempo, el mejor tiempo de calidad a tu nueva relación o a la persona que está a tu lado en estos momentos. ¿Por qué? Porque vale la pena y puedes perder una buena oportunidad por pensar en que te va a pasar algo similar a lo que ya viviste. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver tus energías de forma general. Vamos a ver, Virgos, energías que nos dicen las cartas, Virgo. Tenemos acá un 3 de bastos, tenemos un 3 de espadas y tenemos acá un 7 de bastos. Bueno, definitivamente aquí te puedo decir, aquí siento una energía, ¿cómo te puedo decir? Una energía de tristeza, de corazón roto, de, puedo decirte, de algo como que, algo que todavía te duele. Hay algo que todavía te duele, Virgo. Y te puedo decir que, a pesar de que quieres, te estás visualizando en otra dimensión, a pesar de que quieres algo diferente para ti, hay algo que todavía está ahí y que tienes que sacar de tu vida, que tienes que dejar ir, que tienes que dejar que se marche. Ahora, el 7 de bastos te está diciendo que vas a estar como, vas a tener una energía como que luchando contigo mismo. Te siento como que hay algo que está ahí, pero hay algo que realmente tú quieres sacar de tu vida. Y si tú lo quieres hacer, Virgo, tú lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque tienes el 7 de bastos que te está diciendo que vas a luchar contra las cosas que ya no van contigo. Así que, si tienes el 3 de bastos que te está diciendo que tú quieres hacer algo diferente, tú te estás visualizando en otra dimensión. Así que, ahí lo tienes, Virgo. Vamos a ver el corazoncito. ¿Qué está pasando en ese corazoncito, Virgo? Ok, 6 de oros, 7 de espadas y el ermitaño. Bueno, definitivamente aquí te digo, puedes estar en una relación en estos momentos donde tú estás dando y recibiendo mucho amor. Aquí siento mucha conexión. Aquí siento a alguien comprometido contigo. Alguien que viene en serio. Alguien que quiere una relación sólida contigo. Sin embargo, te veo a ti como dudando. Te veo dudando. Te veo como con esa energía de que, ¿y si me pasa lo mismo? ¿Y si esta persona me vuelve a hacer lo mismo? Y podría ser que alguien salió de tu vida inesperadamente. Alguien fue deshonesto en la relación. Te puedo decir, quizás alguien tuviste algún tipo de traición por parte de alguna pareja. Tómalo en tu caso como resuene. Pero puedo sentir ese temor. Sin embargo, aquí tienes al ermitaño. El ermitaño te está diciendo que, Virgo, es el momento de escaparte, pero de escaparte hacia adentro de ti. Escápate hacia adentro. Busca dentro de ti la respuesta. Busca, pon en orden tus ideas. Deja salir todo lo negativo. Para que te des la oportunidad de una nueva relación. Acá te dicen los ángeles del amor que esta persona tiene unos sentimientos auténticos por ti. Así que aprovecha la oportunidad. Ahora, te puedo decir que si tú eres de los Virgo, que estás soltera, soltero. Bueno, Virgo, quizás estás en un momento donde estás muy recogido dentro de ti, producto de algún tipo de situación que viviste, amorosa, como te digo, como alguien que se fue de momento, alguien que se alejó y no te dijo nada. Puede ser una traición que recibiste. Puede ser, en tu caso, tómalo como resuene. Pero siento acá como alguien deshonesto. Alguien que no se merecía tu amor o tu confianza. Sin embargo, si tú estás en esa fase, en estos momentos donde tú te sientes recogido, donde tú sientes que no quieres o tienes miedo darle la oportunidad a alguien más. Bueno, yo te puedo decir que podría haber alguien cerca de ti, más, como deciste, alguien más cerca de lo que tú te imaginas, con un interés totalmente diferente. Alguien que viene con la idea de respetarte, de cuidarte, de dar lo mismo que estás recibiendo. Es decir, que hay alguien que realmente viene en serio y quiere llegar para quedarse en tu vida. Pero tienes que prestar atención y sentirte listo, lista para esa nueva relación. Porque aquí puedo sentir todavía esa inseguridad. Puedo sentir ese pensamiento constante en algo que ya pasó. Así que tienes muy marcado aquí a Virgo. Tienes a Géminis Libra Acuario. Tienes a Tauro Capricornio. Tienes acá Aries Leo Sagitario. Así que, tómalo en tu caso como resuene, te puedo decir que si el signo de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene su luna ascendente Venus. Así que ahí lo tienes, Virgo. Vamos a ver ahora la energía de la familia. Familia Energías. El Emperador. La Carta del Mundo. Y un Seis de Bastos. Bueno, Virgo, Virgo, siento como que hay alguien. Podría llegar alguien a tu vida. Podría llegar alguien a tu entorno de alguien familiar. Alguien que llega de momento. Veo que esta persona viene de lejos. Es alguien que viene como con un logro. Acá siento un logro. Aquí siento un éxito. Aquí siento que podrías tú, Virgo, estar como ayudando a esta persona. Podrías estar asesorando a esta persona. Pero siento como que hay algo que... Yo te puedo decir como alguien que emigró o alguien que emigra. Alguien llega a tu vida, Virgo. Y te puedo decir o podría ser tú, Virgo, que llegas a casa de alguien. Pero puedo sentir esa satisfacción, como ese reconocimiento, quizás por lo que hayas pasado para poder alcanzar ese sueño. O la persona que llega a tu vida, tómalo en tu caso como resuene. Pero siento acá una buena, como te digo, una buena energía. Siento que ahora van a empezar a solucionarse problemas que quizás habían tenido en el pasado con ese movimiento, con ese cambio, con esa inmigración. Así que ahí lo tienes. Éxito en ese sentido, vienen para ti. Ahora, vamos a ver cómo está el bolsillo. Las finanzas. ¿Cómo está, Virgo? Salió alguien volando por acá. Vamos a ver quién salió ahí. Vamos a ver quién salió. Tenemos acá un 8 de copas, carta de los enamorados y un sota de copas. Bueno, acá me dice, Virgo, Virgo, te veo haciendo como, como vas a terminar el mes yendo en busca de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que realmente te vas a estar disfrutando. Siento que podría venir una nueva oportunidad. Se te puede presentar una nueva oportunidad de trabajo. Es una oportunidad quizás que es algo que, es algo como decir, para lo que tú naciste, es algo que te vas a disfrutar, es algo que te va a proporcionar esa satisfacción. Es decir, acá puedo sentir que si tú estás en este momento trabajando, no importa que estés trabajando, puedes recibir una nueva oferta de trabajo, algo nuevo, algo fresco, algo que realmente merece la pena que le prestes atención, Virgo, porque acá me dice que es algo que te va a gustar muchísimo. Es algo que tiene mucho que ver contigo y te lo vas a disfrutar. Y, por supuesto, vas a ganar dinero, pero al mismo tiempo es algo que vas a disfrutarte. Así que ahí lo tienes. Ahora, te puedo decir que si tú eres de los Virgos, que estás desempleada, desempleado, de igual manera, viene una nueva oportunidad para ti, pero también tienes que salir de la zona de confort. Probablemente te sientas como que, ok, estoy listo, lista para salir en busca de algo, de una nueva oportunidad. Y quizás en esa búsqueda de esa nueva oportunidad encuentres eso que estás buscando. Quizás no lo estás buscando en estos momentos, pero lo vas a encontrar. Así que ahí lo tienes, Virgo. Vamos a ver si estás estudiando, te estás superando. Vamos a ver esas energías. Tenemos acá la carta del juicio. Tenemos acá la carta de la reina de copas. Y tenemos un 8 de bastos. Bueno, acá te digo que vienen buenas noticias para ti en todo lo que tiene que ver con los estudios. Es decir, si estás buscando la oportunidad o estás estudiando en estos momentos, te digo, viene una oportunidad que no vas a poder rechazar, algo que te va a gustar muchísimo. Es como que vas a sentir que en estos momentos estás listo, estás más que listo para tomar esa decisión, quizás para irte a un nivel superior de lo que estás haciendo en estos momentos. Así que vienen buenas noticias para ti en los estudios también, Virgo. Pero además vas a sentir como que esto estaba en tu destino o como que es algo que realmente tú deseas hacer. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora qué posible evento inesperado podríamos tener para este final del mes, Virgo. Vamos a ver. Tenemos un 10 de espadas. Tenemos la carta del sol y tenemos acá un 4 de copas. Bueno, finalmente, Virgo. Cualquiera que sea tu situación, cualquier cosa que hayas pasado, yo te puedo decir que en estos momentos se acabó la paz en tu vida. En estos momentos, es decir, ese modo de inacción. Te puedo decir que quizás tú estás deseando hacer algo, pero has estado como que te ha faltado quizás la energía, te ha faltado quizás la motivación para hacer lo que quieres hacer. Sin embargo, te puedo decir que es el momento de actuar. Tienes la carta del sol y te puedo decir que con la carta del sol te está diciendo que esa situación que tú has vivido va a estar quedando atrás porque tienes el 10 de espada que dice que te vas a levantar, te vas a sacudir y vas por lo que quieres. Así que llega una recuperación para ti, mi querido Virgo, viene un crecimiento a tu vida, viene éxito, viene prosperidad, viene alegría, viene claridad a tu vida. Así que a moverse, mi querido Virgo, a salir de la zona de confort, sacudirse y comenzar de nuevo. Así que ahí lo tienes y vamos a ver qué mensajes te envía el oráculo de las diosas. Vamos a ver, Virgo, mensaje. Recuerda que la decisión está en ti, Virgo, tienes que dar ese paso. Y envíame esas maravillosas energías hacia acá. Y dice que, Virgo, independiente, dice, tu independencia es la clave de tu fuerza y tu éxito. Wow, 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 Virgo, impresionante. ¿Qué más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba. Compártela, no te la quedes, activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Fíjate, Virgo, no olvides mirar los tránsitos planetarios en la cajita de información. Yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.